Porque Él te quiere hablar y te viene a enseñar Porque te quiere salvar, solo quedan dos segundos para el viaje celestial Y este es el mensaje a los que se quieren salvar Este es el mensaje a los que se quieren salvar Ya no estudies más, que el tiempo se acabó Ya van a sonar las trompetas por orden de Dios No sigas construyendo y no lo vas a disfrutar Gloria a Dios, amados hermanos, es una gran bendición Es una gran bendición, mis amados hermanos, poder estar junto a todos ustedes Estar unidos en el mismo espíritu y en el mismo sentir Como la intercesión que venimos haciendo Y acabamos también de escucharlo para la gloria del Todopoderoso Mis amados hermanos, así estaremos el día de hoy Todo el día intercediendo, intercediendo Como Dios lo mandó para ver su gloria Y para que todas las bendiciones sean desatadas El nombre poderoso de Cristo Jesús Agradecemos a todos los que están sumados a esta gran, gran intercesión El nombre poderoso de Cristo Jesús Que Dios siempre sea nuestra fuerza, nuestra cobertura Y nuestra fortaleza, mis amados hermanos Ya que lo estamos haciendo con Biblia, oración y ayuno Como verdaderamente lo manda Dios Y así se debe hacer para la gloria y la honra del Todopoderoso Mis amados hermanos, les saluda el Pastor Edgar Mendoza De Visión en Cristo Internacional Y aquí envío en directo los controles de este San Salvador de Jujuy A todos ustedes, mis amados hermanos Que están en el lugar, que se encuentren ya también conectados A la voz de Visión en Cristo Internacional Es una gran bendición, poderosa y gloriosa Que ustedes también estén conectados Y queremos así con ustedes, conectarlos a Dios Conectarlos a Dios y que todas sus bendiciones Sean recibidas desde lo alto Y sean de mucha, pero de mucha bendición Para sus vidas En el nombre poderoso de Cristo Jesús Queremos así darle Los buenos días Padre, buenos días Hijo Buenos días Espíritu Santo y del Cielo Porque ustedes se lo merecen todo Y estamos aquí declarando la victoria En su santo y bendito y glorioso nombre Sabiendo que solo tú, mi Dios del Cielo Eres nuestra fuerza, nuestra cobertura Y nuestra fortaleza Y la victoria es tuya Para santificar cada día más y más tu nombre Y este pueblo, papito Dios Que tanto tú, Santísimo Dios del Cielo Desea santificarlo Y así lo estamos haciendo a través de la voz De Visión en Cristo Internacional Ese pueblo y ser remanente queremos que sea usted Que está del otro lado Escuchando hasta ahora Y si también quiere que se sumen otras personas Invite, haga la invitación Y comparta las aplicaciones como de celular También de nuestra página Oficial www.visiónencristointernacional.com Que es para que usted Nos vea en vivo e indirecto También todos nuestros programas En vivo Mis amados hermanos como este Gloria a Dios por ello Así también en Youtube Súmese usted a Visión en Cristo Internacional Reciba más y más de esta poderosa bendición Gloria a Dios por ello Mis amados hermanos Entonces Ya tenemos En línea Al Ciro Leonardo Moreno Rivera Quien nos da la enseñanza El día de hoy Para santificar No se olviden Para santificar El pueblo de Dios Para santificar Y levantar ese pueblo Ese remanente Con la ayuda de Dios Gracias papito Dios Gracias, gracias Mil millones de veces Gracias Damos inicio Así A nuestra programación Gloria a Dios Amados hermanos Gloria a Dios Que bendición Que bendición Que bendición Que día más hermoso Más precioso Más maravilloso Un regalo a papito Dios En este día Para poder interceder Para poder buscar su presencia Para poder buscar lo que buscamos Mejor Para aprender a buscar Lo que tenemos que buscar Y a encontrar Lo que Dios nos mandó A que encontráramos Pero que lastimosamente El pueblo de Dios No ha podido entender Amados hermanos Si Y esto es triste Para mí es triste Amados hermanos Que nosotros estamos A la puerta De la venida de Cristo Y no hemos entendido El evangelio Yo siempre No me cansaré De decirle Amados hermanos Que el evangelio De Dios El evangelio Que trajo Cristo No ha sido enseñado Gloria a Dios Por ello Amados hermanos Con los buenos días Padre Buenos días Hijo Buenos días Espíritu Santo Venimos a buscar Esa parte Esa parte Que tenemos Amados hermanos Pero la parte Que la gente No quiere entender No quiere escuchar No quiere oír Si Y la parte Que me preocupa ¿Por qué hermanos? Porque Pasase uno Vagando aquí en la tierra Que es lo que hemos hecho Si La gente no quiere entender El evangelio La gente lo está haciendo A su manera Cada quien ha montado Su propia O Tiene su propio yo Bueno ¿Qué podemos hacer hermanos? Cada quien está En su propio yo Haciendo su propia voluntad Haciendo lo que cree Que debe hacer Ay Dios mío Bendito Lo que más me preocupa Amados hermanos Es que la gente Está pensando Están muchos diciendo Que van a ser salvos Y que Cristo Vine hoy Y nos vamos con él Ay Dios mío Bendito Esto sí que me da tristeza A mí hermanos Si Y me causa Admiración ¿Por qué? Hermanos La gente ha tomado El evangelio Como un fuego Uno pues Porque les ha ido bien Económicamente Y otros Han tomado el evangelio Amados hermanos Como algo Pasajero Si Como que esto No me gusta O sea Digamos Tenía su mujer Yo más bien Cambio de mujer Te de esa botada Y coge otra La mujer dice A este hombre Yo como que lo dejo mejor Deja a ese hombre Botado Y agarra a otro Entonces De esa manera Se está manejando El evangelio Si Bueno Por eso la gente dice Yo estoy en esta iglesia Ay como que no me gusta Nada de aquí Más bien me voy De esta iglesia Y me voy para la otra Si Bueno Ahí llega Se está allí Va y critica El pastor de acá Habla peste Del pastor de acá Al pastor de allá Y no se da cuenta Que el pastor Que usted le está contando Es peor Que lo que usted Está dejando Es peor todavía De malo Bueno Y ahí se enoja también Y se va Para otra iglesia También lo deja botado Allá Ya critica A los dos pastores De las dos iglesias Que tuvo primero También Contró Negativa Y se fue para otra Van cuatro Habla y le critica Las otras tres iglesias Que tuvo antes Ay hermano Que tristeza Resulta que Ninguna de las cuatro iglesias Están haciendo Lo que yo mando hacer Si Por qué No hermano Volve y repito Unos Para muchos El evangelio Es un negociazo Hermano Una super empresa Por qué Porque El lucro cesante Es poderoso Oiga El lucro cesante Es poderoso Entonces Él dice Bueno Legalmente Mi hermano Yo me gradué En tal universidad Para tal cosa Pero la verdad Es que no me iba bien Hermano Pero vine Acá monté Vine y monté Mi iglesia Empecé a ir a la iglesia Compré la biblia Empecé a leerla Y me di cuenta Que lo di con diemos Y ofrenda Esto es mejor Hermano Bueno Entonces ya por ese lado Le fue mejor Y ¿Qué hizo? Trató en lo posible De perfeccionar Terrenalmente A su empresa Para que le fuera Bien Óigame bien Amados hermanos Entonces le dicen No Yo Estudiando Yo con el estudio No conseguí nada Pero ahora con Dios Hermano Mire Con Dios tengo Tengo mi buen carro Tengo casa Tengo finca Si Tengo varias Congregaciones En varios países Y a mi me está yendo Perfectamente Bien Como así hermano Y eso por qué No porque Dios me ha bendecido Ah Ah caramba Así es la cosa Si hermano Dios me ha bendecido Bueno Ahora libera el problema Ahora libera el problema Tan tremendo Cuando nosotros decimos Que Dios nos ha bendecido Y nosotros no estamos Haciendo nada para Dios Ahí es la parte Que yo reclamo Que yo Me van a Ustedes me ven Que yo soy un poco fuerte Y lo tengo que ser Porque yo no encontré El evangelio Con ese propósito Yo no encontré El evangelio Por ese lado Yo no miré El evangelio Hermanos Yo miré El evangelio Amados hermanos Con un Con otro objetivo Por ejemplo Por ejemplo ¿Cuál pastor? Mire Yo quiero que usted Me entienda esto A ver si me puede entender Hoy que estamos Con oración Con ayuno Con ruego Con clamor Estamos haciendo El ayuno De Esther Tres días Pero tres días Intercediendo Con poder Y le voy a explicar Por qué Bueno Entonces A ver si me hago entender Resulta que Valle de la que usted Encuentra A todos los pastores Cristianos No cristianos Zetas Religiones Este Bueno Todos lo encuentran Va Encuentra Institutos Seminario Universidad de cristiana Misiones Congregaciones ¿Qué están haciendo? Leyendo La biblia Y están diciendo La biblia dice aquí La biblia dice acá La biblia dice aquí La biblia dice acá Vamos a ver esto Amados hermanos Para que nosotros Entendamos esta parte Bueno ¿Qué es lo que pasa? A ver si ustedes Me pueden entender ¿Qué es lo que pasa? Mis hermanos hermanos La palabra de Dios No es para leerla La palabra de Dios Es un mandamiento Ya lo he explicado En distintas enseñanzas La palabra de Dios Amados hermanos Es algo tan poderoso Que usted tiene que Discernir Usted tiene que A la palabra de Dios Imagínese usted una naranja Usted parte la naranja a la mitad Y exprímala Cuando te aprieta la naranja Sale jugo Es naranja La palabra de Dios Es palabra Y es de Dios Aprétela A ver que sale de allí Empieza a salir un jugo hermano Cuando sale este jugo Diga bien El jugo De la naranja Es la que Es la que nos sana Es la que trae Bueno Prosperidad Trae como te llamas Este Vitamina C Vamos a suponer Trae vitamina C Entonces usted saca El jugo de la naranja Y saca la vitamina C Ahora Entienda esto Hay cosas Que por ejemplo Vamos a suponer Que usted tenga problemas De los bronquios Tenga problemas de tos O de resfriado Que hace con la naranja Agarre Hermano La mitad de la naranja La calienta En el fogón Y Échele miel de abeja Le hace un huequito Y le echa miel de abeja Entonces la naranja caliente Con miel de abeja Te va a curar los bronquios Oiga Entiendan esto Hermanos hermanos Esto te va a curar los bronquios Si Bueno Hay momentos Que es necesario Agarrar esa naranja caliente Con miel de abeja Y agarrar la otra tapa De la naranja Que está fría Y entonces Échala caliente Y te echas la fría Ay Dios mío ¿Quién sabrá esto? Y esto te cura la gripa O te cura los bronquios Si Bueno Pregunto ¿Qué harías tú Con la naranja sola? Bueno Y me dicen que la naranja Es que es buena para Dicen que la naranja Es buena para los bronquios Trae vitamina C Y otras cosas ¿Sí? Es nutritiva también ¿Qué haría? Entonces Claro Como dicen que la naranja es buena Usted agarra la naranja ¿Y qué pasó? Pues hermanos Yo tengo naranjas allí Y no me quitan los bronquios Hermano No me quitan el problema Los bronquios Sigo tosiendo Sigo con esa gripa Tan fastidiosa Pero hermanos La naranja es buena Eso me dijeron hermano Que la naranja es buena Y yo compré naranja Y hermano Y nada Yo tengo naranja En la casa En cantidad hermano Pero no me quita nada hermano Es más Casi compro un bulto Hermano entero ¿Y qué estás haciendo Con la naranja? No pues ahí las tengo Esperando a ver Que me quitan los bronquios Estamos convencidos Que los bronquios Van a ver la naranja Y se van a mejorar O el virus que ataca A los bronquios Usted dice No pues yo tengo naranja En cantidad Entonces se me va a mejorar Ja 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 Mire hermano Mire lo que pasa Con el bendito evangelio Entonces la gente Compran la biblia Abren la biblia Leen la biblia Y están esperando Hermanos Que se le quite la enfermedad Que se acabe el dolor Que se acabe lo que tenemos Que se acabe La que haya prosperidad En la biblia habla de riquezas Habla de sanidad Dice que Cristo Llegó nuestra dolencia Bueno una cantidad de cosas Habla la biblia hermano Y todo el mundo Está convencido Que porque ahí lo hice Entonces van a ser sanos ¿Si? Todo el mundo hermano Está convencido de eso Ah no 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 hermano Mire Este Yo tengo esto En la biblia hermano Yo estoy seguro Que Que voy a ser sano Je je Que voy a ser sano Ojo con esto Hermano Si lo que dice la biblia Se cumpliera Con leerla No habría un solo Enfermo en la tierra No habría un solo Endemoniado en la tierra Entiéndame Amados hermanos No habría un endemoniado En la tierra No habría un hogar Destruido en la tierra Porque la biblia Habla de la curación De los hogares De restauración De los matrimonios No habría un matrimonio Mal hecho en la tierra Hermano Si todo lo que dice La biblia se cumpliera Solamente porque Está escrito Y con usted leerlo Por favor Pueblo de Dios No seamos Tan ignorante Y tan negligente Tan inoperantes Tan impotentes Se lo digo En el nombre De Cristo Jesús Es lo que Somos nosotros Lo que Supuestamente Predicamos el evangelio Las iglesias Que supuestamente Y que conocen La verdad Si Bueno Ahí está Para que lo piense Para que atuve Que quiere usted Decir con eso Pastor Mire hermano Mire hermano Yo le voy a enseñar esto Ya lo he enseñado Otras veces Bueno Tengo tanta manera De enseñarlo Y tanto que enseñar La biblia Por ejemplo Vamos a suponer Lo que dicen En primera De Juan 3 2 Que dice Amados Yo deseo Que se han prosperado En todas las cosas Y que tengan Salud Como prospera Tu alma Bueno Entonces Si ahí lo dice Hermano Aquí dice la palabra Dice Dios Yo deseo Que se han prosperado En todas las cosas Y que tengan salud Como prospera Tu alma Valle y verá Valle y verá Que me encanta esto ¿Por qué? Y usted dice Hermano Dios dice Que tenemos que ser Prosperado En todas las cosas Y que tengamos salud Como prospera Tu alma Hermano Dios está dando La posibilidad De que en todo Tenemos que ser sanados En todo Tenemos que ser Prosperados Y así como Nuestra alma Tiene que prosperar Eso es lo que está Diciendo la palabra No es que porque usted Lo está leyendo Y eso se va a cumplir No Es el deseo De Dios Es el deseo De Dios Hermano Y usted va a leer Eso toda la vida Y eso nunca Se va a cumplir ¿Cómo así ¿Cómo así pastor? No hermano El deseo De Dios No dio esa herramienta Para que nosotros La operemos Para que nosotros La desarrollemos No para que la leamos Y entonces usted dice Ah Amados Yo deseo Que sean prosperados En todas las cosas ¡Claro! Es el deseo De Dios ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues buscar ¿Cuáles son los requisitos Para poder que esos deseos De Dios Se cumplan en mi vida? En todas las cosas No estafando al pueblo No yéndose a hacer Una carrera Un instituto Un seminario Una universidad No La carrera Hágala con Dios Usted clamando a Dios Por ello ¿Qué hago señor? Haga esto mijo Ah Claro Ahora si va a ser prosperado En todas las cosas Porque usted se va a meter con Dios Y Dios le va a decir Vea mijo Tiene que entrar a la santidad Me tiene que pagar el precio Por lo malo que usted hizo ¿Sí? Tiene que usted ser esposo De una sola mujer Usted tiene que estar Pendiente de sus hijos Usted me va a llevar Una buena palabra Va a llevar La verdadera palabra Va a buscar Palabra revelada ¿Sí? Que yo le voy a revelar Y entonces Ahora si En todos estos requisitos Lo que tiene que llenar Usted va a ser prosperado Ah Claro Y dice En todas las cosas Entonces Bueno Claro hermano De vuelta que yo hice la carrera Y Dios empezó a decirme Tiene que hacer esto Tiene que dejar esto Tiene que limpiarse aquí Tiene que limpiarse aquí Tiene que buscar la santidad Porque sin santidad Nadie verá al señor Y bueno Y entonces En todo eso Usted empieza a buscarlo ¿Qué es santidad señor? Que yo le voy a enseñar ¿Qué es pagar el precio señor? Entonces yo le voy a enseñar ¿Sí? Usted me contristó Ah Yo tengo que Como he contristado al padre Al hijo del Espíritu Santo Entonces tengo que buscar Esta parte Claro hermano Ahora si estoy entendiendo Ahora estoy entendiendo Lo que es Y entonces En todas las cosas Claro En todo lo que yo haga Voy a ser prosperado Porque como me he limpiado De todo Y he buscado La presencia de Dios Ya yo hablo con él Cara a cara Y todas esas cosas Entonces claro Voy a ser prosperado En todas las cosas hermano ¿Sí? Y luego dice Así como prospera Y que tenga salud Y que Así como prospera Tu alma Cuando usted ya se limpia De todo lo que le he venido Diciendo a ustedes Entonces Claro Hermano Entonces mi alma La maneja Dios Ya yo dependo Solamente de Dios Y entonces claro Mi alma prospera Cada día más y más Claro Oye ¿Esto quién lo ha hecho? Nadie 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 Está haciendo eso Excepto Leonardo Moreno No lo tomé mal Porque todo lo que yo He venido haciendo Y lo que he hecho Es que conocí a Dios Entonces Todo el mundo Llegó al evangelio Y se dedicó a leer la Biblia Y al instituto Y cosas por el estilo Yo no Yo no hermanos Yo no busqué eso ¿Qué buscaba Leonardo Moreno? Pues hermano Yo buscaba Lo que quiere decir la Biblia La interpretación de la palabra ¿Sí? La profundidad de la palabra ¿Sí? Todo esto es lo que yo empiezo a buscar No a leer lo que dice la Biblia Sino desarrollar Lo que dice la Biblia Entonces cuando yo empiezo a desarrollar Ahora sí me da la oportunidad de Dios De hablar cara a cara con él Y entonces Mi vida empieza a cambiar hermano Y empiezo a entender el evangelio Con la profundidad del evangelio Que es la misma Que usted que me ve Y que me oye Y que me escucha Rechaza hoy Usted rechaza hermano El evangelio hermano Es como el mejor plato de comida Que no nos hemos comido jamás Pero usted no lo tiene de esa manera El evangelio ha sido martirio Ha sido maldición para muchos Es un martirio La gente lo rechaza Lo desprecia Hermano Y por qué Porque nadie le ha Nadie le ha El visto bueno al evangelio Ha sacado la esencia Como le digo Aprete la naranja Y verá que sale un zumo La cosa más impresionante hermano Si Aprete la naranja O cualquier fruta Que tenga zumo Y verá que cuando usted lo aprieta Sale el zumo El evangelio hay que apretarlo La Biblia hay que apretarla Para que salga el zumo Y usted va Cuando salga ese zumo De la Biblia Sacando la esencia Del evangelio Usted va a entender esto Que le estoy explicando Esto que le estoy explicando Ahora Compara usted el evangelio Con los Con los Carreras terrenales Y verá que todo el mundo Le está sacando jugo Y esencia A lo que aprendió Si Y usted por qué hace eso hermano No porque hay que hacerlo Y por qué Ah no es que yo estudié esto hermano Yo fui a la universidad Y me capacité para esto Ah Se da cuenta Se da cuenta Y por eso lo hace Si Usted ve el hombre Que trabaja con el motor De carro Yo le digo porque Bueno También tuve carro Y estuve Varias veces incurrido En esos talleres Y como tenía un carro viejo Y los carros viejos Andan de taller en taller Bueno Entonces uno aprende Uno viendo con otro Más viejo que el suyo Uno va aprendiendo Bueno Gloria a Dios por ello hermano Entonces ¿Qué hace el mecánico? Yo le preguntaba Porque siempre he sido curioso En esa área Y él me decía Hermano Decime una cosa ¿Cómo aprendiste A arreglar los motores? Nada Yo fui al SENA En Colombia Tenemos la mejor entidad Para aprender Que es el SENA Otros fueron a la universidad Bueno Hermano Y entonces Ahí me enseñaron Y yo aprendí Hermano De la carcasa Y bueno Ahí para allá Tiene el cigüeñal Y así por el estilo Entonces Cuando el cigüeñal Tiene esto Ya no funciona como es Cuando las válvulas Por decir alguna cosa Las válvulas Ya no están asentando bien Entonces hay escape de válvulas O sea Escapes de válvulas Hay que volver Hay que bajar las válvulas Y volverlas a sentar de nuevo ¿Sí? Para que funcionen bien Bueno Así sucesivamente Entonces El tipo este ¿Qué hace? Debarato el motor Ve lo que no sirve Lo va cambiando Y le va poniendo Todo nuevo O Como las válvulas Hay que asentarlas de nuevo Y entonces Ahora sí En el start Ah Miren que fácil ¿Qué hizo este hombre? De estar desarrollando Lo que aprendió En la universidad Como hacen los médicos Está desarrollando Lo que aprendió En la universidad Yo digo siempre ¿Y por qué Los del evangelio No desarrollan Lo que dice la biblia Hermano? ¿Por qué no desarrollan Lo que dice la biblia? Ellos hacen otra cosa Totalmente diferente Entonces yo quiero Explicarle esto ¿Por qué Muchos se enojan conmigo? ¿Sí? Y Vienen Y no me vuelven a invitar O me invitan a sus iglesias Y no me vuelven a invitar ¿Por qué? No hermano Es que a mí no me venga con cuento Que es que la biblia dice Y la biblia dice Y la biblia dice Y la biblia dice Ahora por favor Esto es palabra de Dios Traigan acá las ofrendas Y los diezmos Y vámonos de aquí Bueno ¿Y este tipo Qué fue lo que dijo? Ahí viene la pelea Con los pastores hermano Conmigo Bueno ¿Y este qué fue lo que dijo? Dijo que la biblia dice Aquí dice acá Y dice allá Pero hermano Es que A mí qué me importa Si lo dice A mí me importa Es desarrollar Lo que está allí Y hay que enseñarle Al pueblo Desarrollar Lo que está allí ¿Sí? Vamos a suponer ¿Por qué estamos ayunando hoy? Vamos a decir Me puedo entender Tal vez me estoy Extendiendo demasiado Ah no Pero es que Si no me extiendo Tampoco entienden ¿Qué pasa con Esther? Vamos a suponer El caso de Esther La estela de la biblia ¿Qué pasó con ella hermano? ¿Sí? Esther Ve lo que está pasando Con su pueblo Esther Va Donde 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 este Rey ¿Sí? Y todo el mundo Cristianos Todo el mundo Estaban allí Llorando Sufriendo Sufriendo Con dificultades Con problemas ¿Sí? Y Esther Era inquieta Este no se dedicó No se dejó No se agarró A llorar No dijo nada Sino que ella Era inquieta Mi pueblo Tengo que sacarlo Adelante ¿Cómo? Pues no sé No sé Pero yo tengo que hacer Todo lo posible Por sacar Mi pueblo Adelante Bueno Hay un rey Vamos a suponer Lo que dice Acompáñenme a Esther 415 Por ejemplo Si Este 415 Que dice Y Esther Dijo Que respondiese A Mardoqueo Si Oiga Y Esther Dijo Que respondiesen A Mardoqueo Ve Y reúne A todos Los judíos Que se hallan En su Y ayuna Y ayunad Por mi Y no No comáis Ni bebáis En 3 Días Que es lo que estamos Haciendo nosotros Si Hoy es el primer día Para lo que Yo he convocado A los de Visión en Cristo Internacional Pero también Los que me están Escuchando en la emisora Que también se consideran Ya De visión en Cristo Que hagan también Lo mismo 3 días Noche Y día Yo también Con mis Con mis doncellas Ayunaré Igualmente Y entonces Entraré A ver al rey Mire Mire esto Mire esto A ver al rey Aunque no sea Conforme A la ley Y si perezco Que perezca Oígame bien Si perezco Que perezca En el 17 Dice Entonces Mardoqueo Fue E hizo conforme A todo lo que Le mandó ¿Quién? Esther Hola que todos Los que me estén Escuchando Haga conforme A lo que Ha mandado Dios Por medio De Leonardo Moreno Rivera Si En estos 3 días Veamos a ver 3 días Ayunando 3 días Clamando 3 días Intercediendo Por estos 3 días Me decía Dios Que también la emisora Que lo haga ¿Por qué? Porque es que con la emisora Estamos más seguros Porque ¿Quién nos garantiza A nosotros Que la gente Si está ayunando Y está intercediendo Este tiempo? Es posible Que algunos Nos ayuden Por ahí 5, 10, 15 minutos Pero Hay una cosa buena Hermano Que yo quiero Que ustedes Entiendan ¿Quién tiene Este propósito? ¿Quién tiene Este problema? ¿Quién tiene Esta luz? ¿Quién tiene Esta desesperación? Hermano ¿Quién está Aquí en la tierra Desesperado? ¿Por qué está Diciendo Dios Que él tiene Un hombre? Oiga Que él tiene Su profeta Aquí en la tierra Que está intercediendo Y es el único Y es él ¿Por qué hermano? Entonces tampoco No había otra Había Esther La única Inquieta Ella no se puso A pensar lo que Dice la Biblia Dice no, 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 no Yo tengo que hablar Es con el rey Hermano Aquí no hay más Que hacer Yo tengo que hablar Es con el rey Oiga Esto es lo que yo Quiero que ustedes Me entiendan Amados hermanos Entonces Convoca a Juno Que es lo que Estamos haciendo Si usted mira El versículo 5 Esther invita Al rey Y a Namam A Maam A Mam A un banquete A Mam A un banquete Óigame bien Amados hermanos Esther invita Al rey Y a Mam A un banquete ¿Qué está haciendo Leonardo Moreno? Invitando A los presidentes De la república Para que me dejen Entrar a mí también Para poder yo Hablar con ellos Y enseñarles Que es gobernar De parte de Dios Como lo hizo José Con Faradón Y como lo hizo Daniel Con Nabucodonosor Esta misma intercesión Fue la que hizo ¿Quién? Lo hizo Esther Hermano Esta misma intercesión Ay que lindo Esto amados hermanos Ah Oiga Esto fue lo que hizo Esther Esta misma intercesión Lo que yo vengo haciendo Para que su presidente Para que el presidente Acete a Dios Para que el candidato Ora por el candidato Para que él Sea presidente Pero de parte de Dios No de parte del malino Aquí estamos haciendo La intercesión Hay que hacer un ayuno Y todas esas cosas Que para que el candidato Que vemos que nos sirve De parte de Dios Podemos ayunar Todo el país Podemos orar por ello Ahora Esa es una parte De lo que le doy La otra parte Es que Esther Está clamando Por un pueblo Pero ella tiene Una congregación Digamos Vamos a llamar Que tiene un grupo Ella lo que tiene Es un grupo Y entonces ella Convoca Le dice a Mardoqueo Que por favor Convocara Convocarán al ayuno ¿Verdad? Bueno Ella también iba a ayunar Esto quiero que usted Lo entienda Amados hermanos ¿Qué es lo que tiene que hacer Para que te den cuenta Ustedes El evangelio Que usted me dice Que se va a ir con Cristo ¿Sí? Esto lo manda Dios Para que nosotros Lo pongamos en práctica Pero no es para que Únicamente sea Leonardo Moreno Que lo ponga en práctica No Es para que todo el país Y entonces La manera más fácil Es ir al rey ¿Y quién es el rey? Pues el presidente Entonces el presidente Lo vamos a invitar O nos hacemos invitar con él Como hizo en el versículo 5 Aconteció que Al tercer día Se vistió Esther Su vestido real Y entró en el patio Interior De la casa del rey Enfrente del aposento Del rey Y estaba el rey Sentado en su trono En el aposento real Enfrente de la puerta Del aposento Y cuando vio A la reina Esther Que estaba en el patio Ella obtuvo gracia Ante sus ojos Y el rey Extendió Oiga Extendió A Esther El septo El septo De oro Que tenía en la mano Entonces Vino Esther Y tocó la punta Del septo Dijo el rey Que tiene El reina Esther ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad Del reino Se te dará ¿Ah? ¡Ay! Se lo leo despacio Para que no es decir No, no lo entendí Oiga Qué lindo esto Hasta la mitad Del reino Se te hará Si nosotros Le clamamos a Dios Como hizo Esther Que ya haya hecho El ayuno Para que el rey Le escuchara Entonces abrió la puerta Ella reprendió Lo que había que reprender Destruyó las fuerzas opuestas Destruyó las fuerzas extrañas Destruyó todas las fuerzas De oposición Y cuando mira Y va y se siente Al frente del rey Bueno, ya Ya tumbamos todo Hermano Ya tumbamos todo Lo que había que tumbar Vamos al del rey Y va y se le siente Al frente Ya este Ya el rey Como ya el rey Estaba libre De todas las fuerzas Extrañas y todo Entonces el rey Le dice que pase Ya el rey Vio a alguien Importante ¿En quién? En Esther Ay Qué bonito esto Amados hermanos ¿Qué quiero explicar Con esto, pastor? Ay hermano Muchas cosas De lo que Dios dice Que tenemos que ser Prosperados en todas las cosas Y que tengas salud Como prospera tu alma Pero que el mundo No sabe entender Estas cosas Y hay iglesia Congregaciones Universidades Cristianas Y de todo Esto es lo que Vienen a estar enseñando Ellos Como me dijo Dios Mijo El que está facultado Para montar una universidad Es usted Oiga esto hermano Ustedes que me oyen A mi hijo dio Muy clarito Mijo el que está facultado Para montar una universidad Cristiana Es usted Pero no me lo vaya a poner Universidad cristiana Ni me lo vaya a poner Instituto Ni seminario Si Póngamele un centro De capacitación espiritual Y celestial Oiga Mira el nombre tan lindo Que me dio Póngamele Si usted llega a montarlo Coloque al centro De capacitación Espiritual Y celestial ¿Por qué? Porque usted le va a enseñar A leer la Biblia Y cómo desarrollar Lo que está allí Cómo es exprimir la naranja Y sacarle el jugo O cómo es exprimir La Biblia Y sacar la esencia Que tiene la Biblia Bueno Usted está capacitado Para eso mi hijo Lo más tremendo Es que me dijo No hay nadie en la tierra Que sea capaz de hacerlo O que lo haya entendido Tan solo usted Claro Como yo fui alumno Ahí me enseñaba el padre El hijo del Espíritu Santo Pues obviamente Me da más fácil entenderlo Gloria a Dios por ello Mis amados hermanos Esto es lo que yo quiero Que usted entienda Bueno Entonces Esther Ve a su pueblo Que está pasando Dificultades Y ella le dijo No, no Yo no me voy a poner Aquí a leer la Biblia Aquí hay un decreto Hermano Dios Nos ha decretado El poder Y si yo me meto Con Dios Y hacemos ayuno Hacemos esto Hacemos aquello Entonces vamos a tumbar Todas las fuerzas extrañas Pablo dijo No tenemos lucha Con sangre y carne Y no con principales Y potestades Entonces nosotros Tenemos que tener La lucha que tenemos Amados hermanos No es con No es No es con nadie Con sangre y carne Sino con principales Y potestades Y esto que hacen Pues hermanos Estos principales Y potestades Manejan El barrio Pueblo Suidad Departamento Condado Provincia Estos manejan Sectores Y Hay uno Principado Más grande Que maneja el estado Si Y entonces Estas fuerzas Como ellos saben Que los cristianos Son negligentes Inresponsables Mentirosos Engañadores Perezosos Oiga Saben que Estos Cristianos Son desobedientes Ante Dios Y no utilizan El poder Que Dios Les ha dado Entonces Que hacen El malino Dice Entonces Tomémonos Nosotros Esa fuerza Y ya usted No tiene lucha Con sangre y carne No con la fuerza De estos poderes Y estos poderes Como nadie Clama Ni Ora Ni intercede Que es La La Que es la Como te llamas La profecía Que trae La profeta Leira Si Entonces Dice Mi pueblo No ora No clama Y yo quiero oración En este pueblo Está diciendo En la profecía Ella Yo quiero oración Yo quiero oración Yo quiero oración En este pueblo Repite varias veces El Espíritu Santo Si Si el pueblo Estuviera haciendo esto De nosotros Aplacamos O podemos derribar O expulsar De nuestro país A estas fuerzas Extrañas Pero Como el pueblo No lo hace Entonces Hermano No hay ninguna Posibilidad Esto lo sabe El malino Si Por eso El malino Utiliza A quien A la cabeza ¿Cuál es la cabeza? Pues el hermano El rey Estamos hablando Aquí del rey La cabeza Es el presidente De tu país Esta es una enseñanza Muy profunda Bueno Eso tengo que enseñar La cabeza El presidente De tu país Es la cabeza Y es a quien Está usando ¿Quién? Estas fuerzas Extrañas Opuestas ¿Qué era que había Que hacer aquí Como testé ¿Qué tenemos que hacer? Que todo el país Lo podemos hacer A nivel de congregación Como estamos haciendo El ayuno nosotros hoy Y lo hizo Esté Comandoqueo Oficialmente A la congregación Pero podemos Hacerlo a nivel De país Entonces Que un presidente Alguien Hable con el presidente Le diga Señor presidente Venga A algún favor Así como hizo El rey de Nínive Que hizo que todo el mundo Ayunara Que hasta los que maman No costaban alimentos Ni los animales Entonces Hagámoslo nosotros también Señor presidente Que nadie coma nada Y vamos a Liberar nuestro país Y entonces Cuando nosotros Hagamos esto Dios sanará Nuestra tierra No hay tsunami No hay huracanes No hay Que un río Se desbordó Que el fenómeno Del niño Que el fenómeno De la niña Que el fenómeno No sé qué más Estos fenómenos Son Por culpa De la negligencia Del pueblo Y que dicen Sé cristiano Hay Oigan los hablantes Que son salvos Que tienen a Cristo En su corazón Y una cantidad de cosas Hermanos Y está cayendo Cada segundo Dos mil almas Al infierno Y todo el mundo Confiado Que van a ir al cielo ¿Ah? Claro El presidente Ya Viéndose Revestido De esto Dice Claro Hermano Vamos a la orden Que todo el mundo ayune Y vamos a hacerlo Cuando sea Por un día Dos, tres días Y verá que Dios Dice que Él tiene su joyo Atento a nuestras oraciones Y sanaré tu tierra Lo dice por ahí En segunda de crónica Siete Catorce Entonces Esto lo que quiere Dios Que el pueblo haga Pero el pueblo No lo está Haciendo Me gusta Volvimos a Esther Me gusta esto Amados hermanos Cuando Esther Vieron del rey Oiga bien Primero No le preguntó al rey No Primero ayuno Entonces vino Esther Y tocó la La punta Del cetro Dijo el rey Que tienes Oiga Que tienes Reina Esther Y cuál es tu petición Ajá Ajá Y cuál es tu petición Ajá Ya ella había Desaltado todo Tenía el poder El rey estaba Escuchando Estamos hablando Del rey maestro El rey jesucristo El rey Padre celestial Y el rey espíritu santo Nosotros hacemos este clamor Ellos están con nosotros Y allí en la profecía Que trae la profeta Leira Está explicando muy clarito Que Que el espíritu santo Está presto Está con nosotros Y tiene ángeles dispuestos Oiga Que bueno hermano Que yo pudiera Encontrarlo a esta hora Y verá que tiene ángeles dispuestos Que es lo que me gusta Cuando lo dice Si Que el espíritu santo Está con nosotros Y tiene ángeles Dispuestos hermano Esto si que me encanta a mi Porque entonces Si tenemos una posibilidad Muy grande Mis amados hermanos De que De vencer De vencer De vencer Y hacer lo que realmente Dios Quiere que hagamos Amados hermanos Si Esto quiero que usted me entienda A ver si es posible Te damos las gracias Padre santo Por tus palabras Remasaya Perdónanos Padre santo Cantar a Leira Hamasaya Oh si Rema Cantar a Leira Hamasaya Oh cantar a Leira Hamasaya Oh remas Cantar a Leira Hamasaya Yo me quiero glorificar Grandemente en este lugar Remasaya Oh remasaya Pero se me entretienen Con cosas del mundo Se me entretienen Remasaya Con el celular Oh remasaya Se me entretienen Con cosas del mundo Oh remasaya Yo los miro todos los días Remasaya Y no hay uno Que en Taraleira Hamasaya Que no me dedique Remasaya El tiempo suficiente Oh remas Cantar a Leira Varias veces Los he corregido A través de mis siervos Oh cantar a Leira Jamasaya Yo sigo viendo lo mismo Oh cantar a Leira Recuerden Cantar a Leira Jamasaya Se da cuenta El pueblo no está haciendo Como todas las iglesias Los 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 monumentos Que están llenando Que están llenando Estar Pero me gusta No va a haber terremotos No van a haber terremotos No van a haber Este Inclusive delincuencia No van a haber terremotos No van a haber terroristas Hermanos Todo esto son armas Que manda el malino Porque no tenemos lucha Con sangre y carne Y no con principales Y potestades El malino En vista de que Estos no lo están haciendo Pues él está reinando Hermano ¿Quién está reinando En su país? ¿Quién está reinando En tu país? Es el mismo demonio Hagamos lo que hizo Este un ayuno De tres días Con el presidente Y todo el mundo A ver qué pasa En su país Hermano A ver qué pasa En su país Qué pasa En tu pueblo Qué pasa En tu ciudad Qué pasa En tu barrio Qué pasa Con tu congregación Si Estos días Yo les he contado A ustedes ayer Yo estoy amenazado Por algo Que no tengo Nada que ver El pastor Daniel Amenazado Por algo Que no le va Ni le viene a él ¿Sí? Entonces ¿Quién Esta amenaza ¿Quién la está haciendo? Hermano Un 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 pueblo Un grupo De demonios Armados En contra Utilizando una familia Para que nos amenacen ¿Sí? ¿Qué tenemos ¿Qué estamos haciendo? Pues rompiendo Estos tres días En estos tres días Esas amenazas Digamos Rompiendo lo que el malino Está haciendo En contra de visión En Cristo Internacional Y él quiere acabar Con la cabeza Que es Leonardo Moreno Porque la Biblia dice Heredia del pastor Y las ovejas Son como Esparcidas Claro El Leonardo Moreno Se ha metido Muy grandemente Es un hombre Muy usado de Dios Y se ha metido Por lo alto Y entonces el malino Dice Pero él está solo El Leonardo Moreno Está luchando Por su pueblo Está aclamando Y está interseguiendo Como dice el Espíritu Santo Que soy el único Que lo estoy haciendo Y estoy interesado ¿Sí? Bueno Gloria a Dios Ya tengo la aceptación Del Rey Pero estoy solo Oiga Estoy solo El Espíritu Santo Dice que soy el único Que lo estoy haciendo El único Que está parado En la brecha Soy yo Pero no hay quien lo haga Entonces ¿Quién me ha mandado A hacer papito Dios? Un estudio Un estudio Congregacional Por tres días Espero que todo Lo que me estén Escuchando Lo hagan Aunque no pertenezcan A este grupo Pero hay una cosa Más bonita todavía Amados hermanos Que me gusta Que usted entienda ¿Cuál? Como el grupo Como ya sabe Dios Que los cristianos Son mentirosos Perezosos Engañadores ¿Sí? Y que no oran Porque el cristiano Te ha interesado En disfrutar De lo que Dios le da Pero no contribuir Nada con Dios Entonces Todo el mundo Se fue a su labranza Hace lo suyo No hay hora Y si es que ora Lo ora mal Bueno Entonces ¿Qué está haciendo Papito Dios? Venga mi hijo Venga mi hijo El único Que realmente ora Como tiene que orar Es usted Y usted Si tiene que orar 3, 4, 5, 6, 7 horas Sin parar No hay problema Con usted mi hijo Los demás Eso no están interesados Ellos oran 5, 10 minutitos Y dicen que ya Ya lo hicieron Ellos oran 5, 10, 15 minutos Y le están dando Una orden a Dios Otro por ahí A la media hora Y están dándole Orden a Dios En vez de estar Clamándole a Dios Con humildad Están dándole orden A Dios Con esa oracioncita Mi hijo Esa únicamente Alcanza Como padre Orden a Dios Entonces usted Ore usted Mi hijo Y mande la grabación Ya hecha Para que todos Le respalden Es más fácil Que le respalden La oración A que usted mismo ore O mejor A que oren Cada uno de ellos Eso estoy haciendo Entonces por la voz De visión en Cristo La oración De estos tres días Hermanos Ya está hecha ¿Qué tiene que hacer usted? Respáldeme Sí señor Estamos unidos Tu palabra dice Papito Dios Que si dos o tres Se ponen de acuerdo Por alguna cosa Que pierden la tierra Hecha por nuestro padre Que está en el cielo Sí señor Derribamos esa fortaleza Derribamos esos altares Esos altares que hay En contra del pastor Moreno A contra del pastor Daniel Esos altares que están En contra De la De visión en Cristo Internacional Los que están en contra De la emisora Lo destruimos señor Lo destruimos Mil millones de veces Repetí un millón de veces Padre amado Señor Seguimos rompiendo yugo Legadura Taura Conjuro y maldiciones Padre amado Y exatamos nuestra bendición Que tú nos has enviado Padre amado En el nombre de Cristo Jesús Señor Seguimos rompiendo Ligadura Taura Conjuro y maldiciones Diabólica y satánica Por los cuatro vientos Oriento Siguiente Norte y sur Ahí está la intercesión Eso tenemos que hacer Eso hay que ponerlo en la emisora Pastor Edgar Que suene Porque como no hay que lo haga Por lo menos Dios dio la orden La emisora Como va a los cinco continentes Entonces está llegando La misma El clamor A los cinco continentes Aunque no haya gente Que lo esté oyendo Por allá La emisora está sonando allá Entonces ¿Cómo quiero explicar esto? Ahí va Leonardo Moreno Intercediendo hermano Por el pueblo de Dios ¿Sí? Ahí está Leonardo Moreno Intercediendo Por este pueblo Y desatando a la gente Que están atrapados hermano La gente está atrapada Frustrada Encadenada Mordazada Cautiva Presa Bloqueada Embargado Y Esclavos ¿Qué está Leonardo Moreno? Está rompiendo esto ¿Cuánto me están acompañando? No sé Por lo menos estoy contando Con toda seguridad Con un poco pueblo No le voy a decir Que cuento con una cantidad Pero sí Por lo menos De los grupos Del grupo de mi familia Y el grupo De visión en Cristo Varios me dijeron Pastor cuente Que nosotros vamos a estar apoyando Eso ya la cosa cambia Es posible que hayan 20 del grupo ¿Sí? No así que todos Que somos como 70 Pero no todos están participando Pero por lo menos Ya unos 20 Me dijeron Pastor cuente con nosotros Cuente con nosotros Entonces Ahí cuando hacemos esto Es cuando el rey Dice Hasta la mitad Oiga Hasta la mitad Del reino Se te hará Claro Dios no va haciendo esto Esto lo tiene que hacer Cada congregación Bueno Esto hay que seguir hablando Hermano Porque este es un tema Que se empieza Y que no se puede terminar Todavía Ayer le hacía Tiene una pregunta Si también Has derramado sangre Inocente Bueno Sí No me acuerdo La pregunta de ayer Pero más o menos También tiene que ver con eso Sí Ah sí Correcto Tú también Has derramado sangre Inocente Esa fue la pregunta De ayer Y con esa pregunta Podemos trabajar Todo el resto de la semana Hermanos ¿Por qué? Mire La única que dijo Yo no puedo dejar Derramar sangre Inocente Entonces ella clamó Ayunó Pidió Y le clamó a Dios Para que Poder tocar el corazón Del rey Y el rey la vio La hizo pasar Oiga Que bendición Y le pregunta ¿Cuál es tu petición? Ah Si nosotros nos unimos Visión en Cristo Nos unimos Entonces ¿Cuál es tu petición? Entonces Dios Escucha nuestra petición Y nos va a responder El presidente De la república Si hace esto Entonces Dios Escucha la petición Y sanará tu tierra Y entonces el presidente Va a ser El presidente Con todo su país Van a ser salvos Hoy Todos los presidentes De la república Están cayendo En el pozo número 12 Esto es en el infierno Si Pozo número 12 Porque ninguno Hizo nada por su país Ninguno 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 Hicieron carreteras Hicieron Por ahí Hicieron puentes Capaz hicieron ríos Si Eso hermano Capaz construyó Un edificio Hicieron escuela Colegios Universidades Hospitales Hospitales Hermano Dios no necesita esto Dios necesita Que el presidente Clame por su país Se una con su pueblo Pero como no hay un pueblo Que le pueda Reodear al presidente Porque son negligentes Los cristianos Mentirosos Engañadores Perezosos Cada quien Está buscando lo suyo Se van a jugar A formar doctrinas Para poderse ganar Cada doctrina Es como una tienda Entonces el jefe De la doctrina O los jefes De la doctrina Les va bien Son entidades Ricas Hermano Pero de que le sirve Su riqueza Si Son entidades Muy ricas Si usted ve por ejemplo Yo le digo por ejemplo Los mormones Es una entidad rica Hermano Si usted Los testigos De Jehová Es una entidad Riquísima Y ahí para Les sigo contando Hermano Y de que le sirve Al pueblo Su riqueza De que le sirve Al pueblo Su evangelio En que le están Contribuyendo Ay que palabra Madura hermano Y yo no puedo Tragar entero Yo no vine aquí A tragar entero Yo no vine aquí A leer la Biblia Yo vine a desarrollar Lo que dice la Biblia Para que por medio De ella Podamos ayudar A muchos Y llevar a la gente Al cielo No con cuentos De palabrita Hermana Venga a la iglesia Tráiga los diemos La ofrenda Nos debemos de Congregarnos Como muchos Tienen por costumbre Y la gente Corren Como Lobos Para el matadero Hermano Si Todo el mundo Corre como ovejas Para el matadero Hermano Si Todo el mundo Corre a la misa Todo el mundo Corriendo Cuando llega a la misa Suena la campana Y todo el mundo Para la iglesia Hermano Y el curita Le dice Este es el evangelio Que mandó Pablo A los tesalonicenses A los corintios A los Bueno Y todo el mundo Ay que homilía Así llama La enseñanza del cura Se llama Homilía Ay que homilía Tan buena Si Y de que te va a servir De que te ha servido Que vas a hacer Ahora que llegue A tu casa Con la homilía Nada Pero me gustó Tuvo bonita Ay hermano Hermano No andemos buscando Homilía bonita Busquemos una enseñanza Que nos saque Nos saque Hermano Y que seamos prosperados En todas las cosas Y que tengamos salud Como prospera tu alma Busquemos hermano Que nos esté enseñando Para sacar nuestro país Adelante Busquemos A quien nos esté enseñando Para que nuestra familia Sea transformada Y sea salva Busquemos Amados hermanos Quien está dándonos propuestas Para que aprendamos A orar A aclamar Y a servirle a Dios Busquemos a ver Quien nos esté enseñando Para ser columna Verdaderamente Del evangelio Y columna de Dios Busquemos Quien nos esté enseñando Para ser salvos Pero salvos No porque dice la palabra Sino porque usted cumplió Su mensaje O usted cumplió Digamos la misión Una cosa es ser salvo Porque le dice la Biblia Y otra cosa es ser salvo Porque usted cumplió Con la misión Pablo dijo Muy clarito Señor He cumplido Mi misión Dijo Pablo Yo he cumplido La misión Estaba seguro De la salvación Porque la cumplió El majestu Jesucristo que dijo Yo he cumplido Mi misión Si Y le dijo Padre De lo que me diste No perdí ninguno Salvo el hijo de perdición Pero he cumplido La misión Que lindo Que usted como cristiano Me puede decir Yo he cumplido La misión Leonardo Moreno Que dice Y ahí están las canciones Que yo canto He cumplido La misión Leonardo Moreno Está seguro No sé si me salvaré O no Eso lo sabe Dios Pero he cumplido La misión Lo que Dios me dijo Que cumplir aquí en la tierra Ya lo hice Por eso Yo espero que en cualquier momento Papito Dios me diga Veo mijo Súbase a ese carro Que nos vamos Y por qué Porque cumplió La misión Usted que me ve Y que me oye Y que me escucha ¿Ya cumplió la misión? Usted con su congregación Usted que fue a estudiar seminarios Estudiar institutos Fue a la universidad Que estuvo en misiones Que ha estado en congregaciones Y todas las cosas Pregunto ¿Usted ya cumplió la misión? ¿Usted ha cumplido la misión? ¿Qué está haciendo usted? No pues Predicando la palabra Hermano Usted no está predicando la palabra Usted está ¿Usted está qué? Repitiendo lo que dice la Biblia Eso no es Eso no es predicar la palabra Eso ya Que usted está diciendo Ya lo escucharon Hace muchos años Lo que usted está diciendo hoy Hermano Eso todo el mundo ya lo sabe Ya lo escuchó por radio Por televisión Por enlace Y toda esa cantidad de cosas hermano Y entonces va a ser salvo Por estarlo escuchando Hermano Dios nos mandó Para que seamos prosperados En todas las cosas Y que tengas salud Como prospera tu alma Así Oígame bien Así Como prospera tu alma Usted está seguro Y que ha prosperado Que ha ayudado a prosperar a mucho Y que ha ayudado a mucho Y eso es la bendición Que Dios tiene Y que Dios nos mandó a hacer Vamos a continuar Como estamos en ayuno Mañana continuamos con el tema En el nombre de Cristo Jesús Estamos saludando a esta hora Amados hermanos Con un fuerte abrazo Con un beso fuerte Con un Bueno Con una cargadita Y todo Porque se lo merece Que estamos Al profeta Simeón Que está cumpliendo años hoy Si Él es Simeón Mendoza Hijo del pastor Edgar Mendoza Oiga Hijo del pastor Edgar Mendoza Él está de bromástico Está cumpliendo dos añitos Le pido el favor Que no le van a mandar Muchos helados Porque le puede hacer Mucho daño al niño Y no le van a mandar Torta muy grande Una tortita como para él Y bueno Su familia Pero no le van a mandar Así como ayer Que ayer Los de ayer Ayer por lo menos ¿Cómo se llama? La niña cumplió ayer Creo que estaba cumpliendo Once años Lea Pero el niño Estaba cumpliendo Diecinueve años Creo O veinte años Estaba cumpliendo Matías Estaba cumpliendo Diecinueve años Así puede comer Una torta Y un helado Completo Pero si hermano Al pobre Simeón Que es un profeta De Dios Si Entonces Mandémosle su regalito Bien sabroso Porque él está feliz Si Él está contento Escuchando la radio Está viendo la radio Y todo Gloria a Dios Por ello Amados hermanos No se lo olviden Simeón Se llama él El bebé Porque es un bebé Amado Pero está cumpliendo Dos añitos Simeón Mendoza Oiga Simeón Mendoza Ramírez Él se está cumpliendo Hoy Amados hermanos Dos añitos Gloria a Dios Que bendición Amados hermanos Espero que usted Siga intercediendo Ya le expliqué Cómo tienen que seguir Intercediendo Por el tiempo Que estemos sonando Porque yo sé Que Dios nos va A la victoria Así como se la dio A Esther Con toda seguridad Y mañana O pasado mañana Y uno va a decir Oiga bien Que tienes Reina Esther Y cuál es Tu petición Hasta la mitad Del reino Se te hará Usted está intercediendo También conmigo Va a sentir algo ahora Si lo está haciendo De corazón En el nombre De Cristo Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Por tu bendito amor Por tu misericordia Por tu Santo Espíritu Gracias por este mensaje Gracias por este canal Que nos permite Señor Llevar lo que hizo Esther A todos los cinco Continentes Señor Mañana seguiremos Explicando más En el nombre De Cristo Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Porque nos da la fuerza La fortaleza Tu nos mandas a decir Que el Espíritu Santo Está dispuesto Y que hay ángeles En cantidad Dispuesto Para que activemos Alrededor Y destruyamos Todo Todo Destruir Todos estos espíritus En el mundo Santísimo Que nos han tenido Atrapados Frustrados Encadenados Amordazados Cautivos Presos Bloqueados Embargados Y esclavos ¿Quién no es esclavo Santísimo Dios? ¿Quién no será esclavo Aquí en la tierra Aunque me diga Que es cristiano? ¿Sí? ¿Quién no será esclavo? Óigame bien Muchos tienen Harto dinero Pastores Que tienen mucho dinero Pero son esclavos ¿Y por qué? Porque el malino Fue el que lo utilizó Y hoy tienen plata En cantidad Fue el malino Los han manejado Enseñando otra cosa Desviándolo Señor El malino No les ha hecho entender Que hay que apretar La naranja Para que salga la esencia O apretar la Biblia Fuertemente Para que salga Salga un jugo Salga la esencia De la Biblia Amados hermanos Entonces Esto es Hermanos Lo que hoy está Ocurriendo Gloria a Dios Por ellos Así como quiere Papito Dios Que cada congregación Lo haga Ayuno congregacional Y verás El resultado Que todos van a ser Prosperados Así como prospera Tu alma Señor bendito Cada ciudad Cada pueblo Cada ciudad Unidos En el mismo espíritu Haciendo esto Padre amado Haríamos lo que hizo El rey El rey de Nínive Señor En el nombre Poroso De Cristo Jesús Yo tomo Autoridad Como tú me la has dado Tomo la autoridad Santísimo Dios Y a ti Para romper Toda ligadura Taura Conjuro Maldiciones Diabólicas Satánicas Un vallado De ángeles Porque tú dices Timo Yo que los ángeles Están dispuestos El espíritu santo Está dispuesto Que es el que está Hablando por mi boca Para que el pueblo Despierte Para que el pueblo Santísimo Dios Se levante Para que el pueblo Realmente Padre amado Sepa lo que tiene que hacer Para que nosotros Curemos Se sane nuestra tierra Para estos países Santísimo Dios Que están sufriendo Dificultades Como está el Perú Y está Irlanda Si Problemas económicos Y algo por el estilo Está Colombia Que no han podido Superar el problema De guerrillas Paramilitares Narcotráfico Y cosas por el estilo Como está Santísimo Dios El Ecuador En espera De conseguir Un buen candidato Ahora la pregunta es ¿Y cuál de los dos Será el mejor? ¿Y cuál de los dos Va de parte de Dios? ¿Cuál de los dos Irá a trabajar con Dios? ¿Y cuál de los dos Va a aclamar? ¿O va a ayudar a aclamar? Estoy seguro Que ninguno de los dos Llevan esta intención Padre amado De eso podemos estar Completamente Seguro Yo le mandé el mensaje Y no me han respondido Ahí se está dando cuenta Está siendo rechazado Si Dios no va En esas elecciones Pues que va a pasar Hermano No va a pasar nada ¿Sí? Señor bendito También lo hice Con el Presidente de Argentina El Macri Señor Oré Clamé Intercedí por él Y tú lo elegiste Y ya no te recibió No me aceptó Le mandé proyectos Me mandó a decir Que se lo mandara Por escrito Que no tenía tiempo Para atenderme Ahí está Señor Que nadie lo está haciendo Le presenté Al presidente De Venezuela Tampoco me recibió La presidenta La presidenta del Brasil Hasta fue más bien Destituida Tampoco me atendió Padre amado Santísimo Dios Y ahí podemos hablar De muchos presidentes Que les he mandado No me han aceptado Y entonces Por eso están pasando Situaciones difíciles Padre amado Santísimo Dios Porque no quieren recibir Lo que yo hice Como hizo este Un ayuno Para poder que ellos Nos atiendan Y nos bendigan O nos den la oportunidad De compartir De compartir con ellos Espíritu Santo Tan solo tú lo puedes hacer En el nombre poroso De Cristo Jesús Padre hijo Y Espíritu Santo Gloríficate de una manera especial Y haz lo que tú sabes Hacer a esta hora Señor estamos clamando Para que nos dé la oportunidad También Así como el Rey Recibió a Esther Tú nos recibas a nosotros Señor Activa un vallado de ángeles Alrededor de la casa De cada persona Que me escucha Y que me ve Cada persona Que está intercediendo Activa un vallado de ángeles Con toda su familia Descendente y parentela Con su negocio Con su finanza Con su salud Padre amado Con sus hogares Que están siendo destruidos Ahora me culpan a mí Por culpa Y que le dieron Las llaves Al demonio Y en vez de decir El demonio está destruyendo Mi hogar Le están echando la culpa A Leonardo Moreno Rivera Y supuestamente Como decía alguien por ahí Su religión Yo no tengo religión Yo no tengo zeta Yo no tengo doctrina Yo tengo esa Dios Y sirvo esa Dios Gloria yo por ello Amados hermanos Entonces Un vallado de ángeles Por los cuatro Viento Oriento Siguiente Norte Y sur Padre amado Señor Para romper Todos los espíritus Inmundos Que tiene esta gente Que me ven Que me oyen Que me escuchan Lo tiene atrapado Frustrado Encadenado Amortizado Cautivo Preso Que lo tiene bloqueado A esta hora Padre amado Santísimo Dios lo tiene embargado Y lo tiene esclavo Padre amado Rompemos a esta hora Rompo Porque tú me has dado Potestad Para arrancar Para arruinar Para destruir Para arribar Todas fortalezas Del malino Del mundo Y la carne Tú me has dado Para arruinar Y yo le arruino Al malino Le arruinamos Al malino Con lo que están Ayunando Con Biblia Con lo que están Ayunando Conmigo hoy Le arruinamos Le arruinamos Le arruinamos Le arruinamos Le arruinamos Mil millones de veces Repetidos mil veces Le arruinamos Al malino Mil millones de veces Repetidos mil veces Le arruinamos Al malino Padre amado Santísimo Dios Todo esto De este mundo Lo atamos Lo encadenamos Lo amordazamos No tenemos lucha Con carne y sangre No con principados Estos principados Señor caen Caen los principados Caen los principados Que están en contra De la visión de Cristo En contra de la emisora En contra de Leonardo Moreno En contra Padre amado Santísimo Dios De la enseñanza En contra del pueblo Que me oye En contra de la finanza Del pueblo que me oye Padre amado Santísimo Dios Este principado De pesadero De sanidad De enfriamiento Este principado Señor Que no quiere que el pueblo ore No quieren que el pueblo ore Que el pueblo escuche Que el pueblo oiga Que el pueblo entienda Estos principados Lo atamos Lo encadenamos Lo amordazamos Y lo que estamos A la profundidad Es eterna Y a ti un vallado De ángeles Señor Ángeles 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 Para darle azote 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 Mil azote Mil azote Mil azote Acá El espíritu del mundo Que se levanta Y que se ha levantado En la casa De los que oran Santísimo Dios En la casa De los cristianos Que están con visión En Cristo Internacional Padre amado Santísimo Dios Ángeles Santísimo Dios Con azote Con azote Con rayos de juego Rayos de juego Rayos de juego Rayos de juego Ángeles con rayos de juego Rayos de juego Rayos de juego Rayos de juego Ángeles con rayos de juego 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 Cayendo 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 Quemando Azotando Azotando Porque caen Rayos de juego Ángeles con rátigos De la rayos de juego Rayos de juego Destruyendo Santísimo Dios Azotándolo Comí la azote Acá El espíritu del mundo Que nos tenían Santísimo Dios Nos tenían atrapados Señor Ángeles Espíritu del mundo El principado Te amenaza de muerte Y me tenían amenazado de muerte, tenían amenazados de muerte pero este espíritu inmundo lo atamos, lo encadenamos lo amordazamos y lo aventamos a la profundidad se tiene y caen, 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 caen caen, caen la potestad, caen potestad caen potestad, caen la potestad caen la potestad en cada casa que me están escuchando en su casa, en su negocio Padre amado Santísimo Dios, la gente que hizo pacto y que no están viendo el resultado ahí están cayendo, están cayendo, están cayendo están cayendo Santísimo Dios, caen la potestad caen todo hueste espiritual de maldad y en las regiones celestes, caen los huestes espirituales de maldad caen, caen, caen los huestes espirituales de maldad caen, caen, caen los huestes espirituales de maldad en el nombre poroso de Cristo Jesús, Padre amado con Biblia, con oraciones, con ayuno tú dices en tu palabra que este género no sale y no con oraciones, ayuno, por eso los pocos que están clamando conmigo estamos derribando toda fortaleza toda fortaleza, porque tú me has dado potestad para arrancar para arruinar, para destruir, toda fortaleza el maligno del mundo, la carne, Señor Santísimo y la arruinamos, arruinamos Señor estos espíritus inmundo los dejamos inoperantes los dejamos inoperantes, todos quedan inoperantes en el nombre poderoso de Cristo Jesús en este hermoso, precioso y maravilloso día, Cristo bendito, Padre amado porque tenemos tres días para romper romper toda la oposición toda oposición, toda oposición diabólica y satánica, todo lo que contra mí se levantó lo que se levantó en contra de Daniel en contra de Cristo, en contra de mis hijos mi familia, ascendencia y parentela en contra de todos los que me ven, me oyen, me escuchan en contra de los que han hecho el pacto de su familia, ascendencia y parentela estamos arrancando, 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 arrancando nuestra familia, ascendencia y parentela las garras del marino y consagrándolo a los pies de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Santísimo Dios estamos intercediendo, Padre nosotros si estamos intercediendo, esto tiene que aprender todas las iglesias, para que pueda también, cada iglesia pueda salvar a su propio pueblo, cada iglesia y unido a todas las iglesias en vez de pensar en doctrinas, en religiones en setas, en seminarios de estos no lo ven por allá en universidades cristianas en institutos, en misiones en vez de pensar en eso tenemos que estar unido, clamando, intercediendo Santísimo Dios, poniendo el poder poniendo, Padre amado Santísimo con poder, esto Padre amado Santísimo Dios, para que tú derrames tu misericordia y entonces tú veas que si hay un pueblo que clama porque en la profecía que tú traes el Espíritu Santo está dispuesto para este pueblo dice, para liberar a este pueblo, si y los ángeles están dispuestos hay ángeles lo que te quiera un vallado de ángeles en la casa de cada persona que me escucha y que me ve y que me oye, que pertenece a iglesia de Cristo en su negocio, desde la puerta de la entrada caen rayos de juego, rayos de juego rayos de juego, esto para los que tienen los espirituales están viendo como está derramando una lluvia, una lluvia pertinaz pero son puros amados hermanos rayos de juego, que están cayendo desde la puerta de la entrada de su casa hasta el fondo en su negocio, en su vehículo en su internet, ahí en el cualquiera que es el negocio, en su oficina, en los hospitales clínicas, ahí están ustedes intercediendo, ahí está cayendo rayos de juego para destruir todos estos espíritus inmundos amados hermanos, que nos tenían atrapados, frustrados, encadenados, amordazados cautivos y presos, Padre amado en el nombre de Jesús, ahí está viendo sanidad ahí está yo sanando, porque están cayendo rayos de fuego, los que están intercediendo están siendo sanos, y ya fueron sanos espero testimonio, espero testimonio amados hermanos, que me digan ustedes cuántos de los que están intercediendo o están intercediendo, vieron caer rayos de juego, capaz sintieron ustedes que caían amados hermanos unas gotitas pequeñitas, si que eso se llama escarcha amados hermanos, gloria a Dios por ello en el nombre de Cristo Jesús, todos porque el marido, como ha tenido el marido atrapado atrapado, frustrado encadenado, amordazado, cautivo y preso amados hermanos, lo tenía embargado y lo tenía esclavo pero tenemos que soltar esta esclavitud del pueblo de Dios en mi compromiso, Leonardo Moreno con visión en Cristo internacional hágalo usted como pastor que me ve, que me oye, que me escucha también con su congregación y hágalo con su barrio hágalo por unido con otros por su pueblo por la ciudad por el departamento condado por estado sí con el otro provincia sí hágalo también por su país y llévele este mensaje a su pastor a su presidente le voy a seguir enseñando más y si usted tiene eso con el presidente aquí está Leonardo Moreno Rivera que con mucho gusto diga el presidente que comunique conmigo y yo le digo que tiene que hacer para que su país cambie y no tenga más problemas de tsunamis mire Ecuador cómo está esto mentico perdón Perú mire lo que está pasando y muchos países están pasando igual pero eso no es nada lo que les va a pasar que viene que es peor no claman no ayunan no se unen no hacen nada que puede hacer Dios que yo me lo bendiga amados hermanos los bendigo con el nombre del Padre y del Cristo Santo le habló su mensajero de Dios Leonardo Moreno Rivera de visión en Cristo internacional gloria a Dios que la luz de Cristo lo iluminan además pastor Edgar y todas las casas de oración porque todos estamos unidos la casa de oración de visión en Cristo internacional y estamos en este momento en los cinco continentes pastor Edgar usted tiene la palabra y feliz cumpleaños a mi Simeón en el nombre de Cristo Jesús démelo un fuerte abrazo amén amén así sea para la gloria y la honra del Todopoderoso mis amados hermanos una gran palabra que hemos compartido hoy una gran enseñanza mis amados hermanos que nos gozamos ante la presencia de Dios de poder estar también en esta gran intercesión para la gloria y la honra del Todopoderoso así que también con ese gozo y esa alegría de tener ya dos años al lado nuestro a nuestro querido Simeón Mendoza Ramírez si es el consuelo que nos mandó a nuestra familia y así ese consuelo se ha extendido a todo este pueblo hermoso y precioso de Dios que está a través de la voz de visión en Cristo internacional y todo lo que son parte por supuesto de nuestro ministerio de visión en Cristo internacional que Dios me lo bendiga grandemente y esa bendición poderosa y gloriosa siga derramándose sobre sus vidas y como le digo la unción del consuelo del pequeño Simeón también sobre sus casas sobre sus hogares en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Padre gracias Señor gracias Espíritu Santo Dios Cielo por esta gran bendición y gran enseñanza que nos ha compartido mi Dios del Cielo a través de tu Cielo Leonardo Moreno gracias papito Dios por el gozo y la alegría y la felicidad aún de tener a nuestro lado y también y habernos regalado a nuestro pequeño Simeón gracias papito Dios así también bendecimos a este hermoso y precioso pueblo de Dios que Dios le bendiga grandemente la luz de Cristo siempre le ilumine le está dando más fuerza y fortaleza a ese pueblo guerrero y poderoso que está intercediendo para que Dios se glorifique así sea la gloria y la victoria para nuestro Padre Celestial aleluya bendito Dios mis amados hermanos escucha y clava a Dios porque Él te quiere hablar y te viene a enseñar porque te quiere salvar sólo quedan dos segundos para el viaje celestial y este es el mensaje a los que se quieren salvar y este es el mensaje y este es el mensaje que me enloquece